Seguimos en el Top 10 en la última edición del Ranking 2024, QES World University, que realiza una clasificación internacional de universidades a nivel mundial. La Universidad Nacional del Altiplano de Puno fue posicionado dentro de las 10 mejores universidades públicas del Perú, esto por sus avances obtenidos en innovación, investigación e internacionalización. Cabe precisar que el Ranking QES realiza una clasificación internacional de universidades donde se evalúa la calidad de las universidades en innovación, investigación e internacionalización. Además, en base a nueve indicadores, reputación académica, citaciones por profesor, ratio profesores estudiantes, reputación entre empleadores, ratio estudiantes internacionales, ratio profesores extranjeros, resultado laboral, red internacional de investigación y sostenibilidad. Al respecto, la primera autoridad universitaria, Dr. Paulino Machacari, sostuvo que, como autoridades universitarias, continúan trabajando por la innovación, investigación, modernización y principalmente por la acreditación internacional, para que los estudiantes sean los mejores profesionales al servicio de la sociedad. Además, añadió que es gratificante saber que estamos en el top 10 de las mejores universidades del país. Cabe destacar que en el sur del país, algunas de las más destacadas son la Universidad San Agustín de Arequipa y la Universidad San Antonio Abad del Cusco y nuestra primera Casa Superior de Estudios de la región Puno, por sus aportes académicos y su impacto en la sociedad, así como por mejorar la calidad educativa, fortalecer la investigación y promover el intercambio académico internacional. World University también evalúa el impacto social y ambiental de las universidades y su trabajo hacia un futuro sostenible. Unapuno, rumbo a la internacionalización.